Hola 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 ¿Cómo te llamo él? Dice que tiene un novio pero yo no le creo A ella se complica cada vez que la veo ¿Suena la música? O lo que yo quiero Hay que escoger un montón de yacas No vas a ver yacas ¿Por qué no? Porque es muy grotesco Hola Ricardo Hola Alexi Sí No, es que si tu ves yacas yo voy a ver que veía casi tan feo Hola Esteban ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás Sandra? ¡Ay no muchos caracitos! Gracias por esos caracitos Saludos a Pittsburgh California Hola Jorge ¿Cómo estás? Hola Mércoles ¿Cómo están? Hola Solo prendía para despedirme pero ya que somos tantos pero nos quedamos a apetitar un ratito Hola Cris ¿Qué tal Juan Carlos? Hola Hola Juan Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andy? ¿Qué tal Teddy? Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su noche? No, es que estábamos en streaming pero se me cortó el directo ya saben es como el clásico este ¿Cómo saber que estás en el stream de Biloxi sin saber que estás en el stream de Biloxi? ¿Cómo decir que estás en el stream de Biloxi sin decir que estás en el stream de Biloxi? Ado 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 Se corta involuntariamente ¿Qué? El stream de Biloxi se me corta Ado ¿Eres de Perú? Sí, soy de Perú ¿Qué me delato? El P De Perú Hola Estefan ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenidos todos Ado, claro, el Ado es muy característico Eri, ¿Volviste? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Emanuel? ¿Cómo va Patito? Está justo aquí Está mimiendo Aunque lo veo con los ojos abiertos pero está mimido Está como que así Hola Juan ¿Qué tal? Hola Andrés Hola Andrés O sea, yo, yo aprendí Por favor que Pollito diga a Do Yo lo inventé Pollito lo inventó Di tu invención Aquí está Aquí está Hola Andy ¿Cómo estás? Patito está aquí, está justo a nuestro costado O sea, si escuchan soniditos como que Es Patito Está dormido Eh, yo aprendí Solo para Para avisarles Bonita noche Que descansen bonito Que sueñen con los angelitos Que se cortó Sí, me ponen muy triste que se cortó Que manden su ki para que no se corte el stream Nunca más Porque me va a hacer llorar Deja de ver Yacas Cristian Está viendo Yacas ¿Por qué ve Yacas? Yo que si tuviera más amigos haría una película Yo sé que sí Yo sé que si Si tuvieras No, si tus amigos estuviesen en Perú Harías tu película Yacas Yo sé Y que Pollito Ya que Pollito dijo a Do Puedo dormir en paz Ah El polliro de la Do Buenas noches para Pollito Ah, te mandaron Feliz Día del Padre Oh, mis chicos Muchas gracias Voy a aprender stream Y yo también ¿Vas a aprender hoy? No, mañana 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 Pollito va a aprender directo ¿Qué vas a jugar? No lo sabe No lo sabe Pero quiero hablar con ella Pero quiere platicar Noches de platicar con Pollito Ya sabes que son buenísimas Un saludo para Raúl El hoguito Hola, te envío también saludos a tu esposo y al bebito Ah, gracias, muchas gracias ¿Cuántas veces te he contado que tengo semana de presentaciones? Bueno, ahora por mi ¡Claro que sí! Ya, Luis El nombre de hamburguesos No volte esa No volte, no volte No voy a voltear El nombre de hamburguesos milanesa No, no les voy a mostrar ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Está viendo ya acá las escenas, este... Más fuertes? Eso está bueno Te he dicho que no veas No estoy viendo Es que voy a... Pero ayer me dijiste ¿Estás viendo? No estoy viendo No veas A ver Mucha suerte, Luisito Lo va a hacer increíble Yo confío Yo tengo fe Yo tengo fe No soy chilena Soy peruana Eh... Gracias, Manolo Si tienes risa voy a voltear y no Hasta Pachitos Oye Pachitos, estoy viendo la pantalla Pero está dormido Y bueno Hola Bruno Bri, te veo mirando esas rolas de Yagas No, es que Pachitos están mirando O sea, Yagas tiene como bromas Pero que son bromas como... Bobas Entonces dan risa Pero hay algunas que... Ay no Que no... No me gusta Yo también me reí con... De... De lo de chilena ¿Qué? ¿Qué es esto de chilena? Yo no soy chilena Yo soy peruana Viva Chile Creo que hay un meme con Chile Porque me están diciendo varios ¿Hay un meme con Chile? Chile es un meme Pollito le sabe el chipostin Yo no le sé el chipostin Eh... Hola Kendri Cruces de Perú y Chile ¿Yo? No No, no, no No tengo nada de chileno Oh, gracias Christian Dice... Oh, qué lujos tan bellos tienes Es para verlos mejor Eh... A ver... ¿Qué onda Ricardo? ¿Cómo estás? Ya, esas risitas son de... De patito Se está riendo dormido Siempre hace su risa dormidito Yo tengo sueño Yo también Yo también tengo sueñito Pero voy a dormir tarde el día Se me antoja una pizza Pero no... No sé si voy a pedir pizza Es tarde Es que parece chilena, te lo juro Amor, ¿pero es chilena? Los chilenos suelen ser enanos No quiero empezar con los chistes de chilena Luis No, no, no Porque no funen No funen No, no, no Yo tengo amigos chilenos Y son bien nice Son bien chéveres Qué bonitos... Argentina Eh... Qué bonitos dientes tienes Son para comerlos mejor Ja, ja, ja Viroshi Viroshi, bruja de Hansel Irete La risa de pollito se puso raro No, esa no era la risa de pollito Era la risa de patito Mira Esos tarantos no, no voy a ver eso Eh... No, se me olvidé el comentario Hola, Jairo, ¿cómo están? ¿Y es verdad que los peruanos comen palomas? ¿O es un rumor? Es un rumor y creo más humor, ¿no? Es como que los mismos peruanos dicen Uy, no voy a comer palomas No, es como... ¿Eres peruano? ¿Comes palomas? ¿Comes palomas? ¿Eres peruano? ¿Tienes la rabia en medio? Soy peruanita No por los chicos ¿Alguna vez has tenido insomnio solo de pensar en todo lo que uno tiene que hacer? Sí, Luisito O sea, yo creo que la manera más efectiva de tener un sueño reconfortante es cuando no tienes problemas Creo que el peor insomnio es cuando piensas en todo lo que has hecho, más bien en el lugar de todo lo que vas a hacer Sí, 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 sí A ver... Sí, soy peruana Eh... ¿Y por qué no andas jugando, Fran? Se cortó el directo A mí también, yo quiero pizza ¿Tienes un pollo y un pato? Sí Y cinco gatos Pero pollita es admin, señor todopoderoso Y patito es... No Ay... Patito es todo Mi patito es todo Pollito y patito los dos Eh, a mí me dijeron... Brissi, pollito es... es pollito y patito, patito, ¿tú qué eres? ¿Yo qué soy? No, no soy pollita ¿Qué? A ver, qué bueno, pollote pollito es cierto ay... Se levanta un poquito ¿Alguien me estuvo donde las tengo Baptido Polle a la brasa? ¿O 얼굴ito? No, sí, eso fue hace mucho, hace un año Qué bestia Qué bestial Amarco Marco, ¿de dónde es el mito de que Perú come palomas? Creo que fue porque desaparecieron las palomas, o sea, hubo una baja del nivel de palomas que habían, decían que se las comían, pero no, no es verdad. ¡Oh, gracias Claudia por esas 75 estrellitas! Claudia, Caro, yo también te quiero mucho. Muchas gracias, qué linda, qué linda, gracias por el apoyo. A ver, lo peor es que mi presentación será con los equipos de Chile y Argentina, los perú no siempre destacamos. De Luisito, ese Luisito lo va a decir, Luisito, no te olvides cuando vayas de viaje, ya sabes, mandar las fotos super pros de... Si te enseñe, ¿no? Luisito toma muy buenas fotos de paisajes. Qué está bien. A ver, muy buenas noches Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quéndri? Los patos se ríen, es... Patito es mi hijo, se está riendo dormido. Y por eso se suena como... Uy, míralo, míralo, míralo. Está respirando así como que queriendo reírse. Sí, pero uno va a ir algún día. Ay, sigo con la herida en la boca. Ahorita que estoy acá, podría ir a la cocina y tomar agua con sal, pero creo que eso no es una buena idea. No. No, no fue ni idea. El chile me invitaron a humitas y fue todo un show, pero cuando trajeron el maíz para prepararnos, parecía el maíz que le doy a mis pollas. Luisito me lo contra chile, ¿eh? No, 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 no puede ser. ¿Tú va bien? Sí, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien, solo que un poco triste, porque no me gusta que se corten los directos. Estaba jugando Fortnite y me quedo hablando sola, ¿no? Me estoy hablando solita y no me gusta. Hola, Charles. Queremos ver a Patito de esa de standard. No, está descansando, aparte no sale en el stream. Hola, Jerry. Se llaman Aftas. Sí, es un Aftas. Ay, yo, yo. ¿Qué cosa? Es un... Es un cocurrilito chiquero. Es un cocurrilito que le mordió el pecho, chico. No. ¿Sabes cuál la... No, eso no es educativo. ¿Sabes cuál es el mejor restaurante en Chile? El Tanda. Qué curioso. Acá también hay el Tanda que gusta. Sí, Tanda aquí en Perú. Es de la zona curio. Creo que el Tanda lo ha llevado a Chile. Por eso lo dice. ¿Les gusta la comida peruana? Pero por eso lo dice, creo. ¿Por qué comida peruana? Porque sí me gusta. Tengo sonrisa de cuy. Es de sonrisa de cuy. Un cuy muy fachero. Es la pérdida y coltaje también. Oh, ¿cómo se... Merci, Derni. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo a veces el stream leía a gente extraña. Leía... Leía... Sí, ya que haces demasiado absurdo. ¿Puedo ir a ser argentino? No, esto es bueno. San Marripe está quedando encostado. Pero me gustaría... Me hubiera gustado ser argentino. Te hubiera gustado ser argentino, pero no me hubieras conocido. Alta facha, tiene. No me hubieras conocido. Si es que no implicaría desconocerte, no hubiera gustado ser argentino. Es la primera vez que escucha al Poyote. Dice Luis. A ver, pero... Saludos a Poyote. Cuidado, Poyote con lo que muestran. Está grabando para ti, ¿no? Sí, está grabando para mí. Oye. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Poyote. ¿Qué me cuentan? Soy su papi. No, no puedo decir eso. Soy su papi. No, yo soy papi de mi hijo. Soy su papi. ¿Podemos ver a Poyote? ¿Por qué no podemos ver a Poyote? No pueden ver ni a Poyote ni a Poyote. Son fantasmas. Son productos de mi imaginación. Si una vez me dijeron... Tu hijo y tu esposo no salen en cámaras porque no existen. Y yo dije... ¿Qué es Poyote para robar tu corazón? Me asaltó el chat. Me asaltó tu corazón. Me muestran los cernics. La verdad, la verdad. Me muestran los cernics y yo dije... Uy, no. Sí, Poyote está como Poyote y Onito en... ¿Cómo? En su stream. Búscalo en Instagram. Deberías poner en descripción de tu Instagram tu canal. No. Porque yo no puedo decir la otra plataforma. No, porque... Igual no he estado haciendo stream estos últimos dos meses, creo. No, no he estado haciendo stream. Eh, no, Alex. No hago contenido para adultos. Pero tu mamá sí, Alex. Pero tu mamá sí. Poyito, Sophie, papi. Qué trauma. No existen a los brujas carlatas. Sí, Luis. Alguien en el stream me dijo... Tú no muestras a tu esposo y a tu hijo porque no existen. Es contenido. Así, hijo. Es contenido. Y yo así... Entonces, broer, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo soy un fantasma. Esta mano es invención. ¿Ah? Este tatuaje es invención. No, bueno. El tatuaje es invención a saber quién eres. A ver, baja. A ver, que parezca mi brazo. No, pues, pero bájame la manga de la polera. ¡Aquí está! Ahí está, brishe. Mami, güey. Y acá está. Yo soy más vándala que pollito. Yo tengo uno más grande. Un saludo, Uruguay. Brisos, Scarlett, Luis. Brujas, brujas soy. ¿Escarlata? No. ¿Escarlata? No. No, sí, porque te quieres teñir. Sí, tú eres nuestro pollito. Pollito es un error en la simulación. La verdad que sí, Char, me salte de esa clase de algoritmo. Los bailes de pollito son épicos. Ah, ¿se acuerdan de año nuevo? Ajá. De grande quiero ser como usted. No, Kendi, muchas gracias. El día en que Brie y Pollito termine, dejo de creer en el amor. Yo también dejo de creer en el amor cuando Brie y Pollito termine. Pregunta dos, ¿cómo le ves para siempre pesar, pasar de todo bien, siempre inyectar esa hermosa buena vibra? Siempre tu contenido es reconfortante. Es que esa es la magia de ser Brie y Brie, es así, a todos nos vuelve felices. Es así. Te va a dar un pez. Es verle el lado bonito a las cosas. Es entender lo que Pollito me enseñó. Eso también lo cambió mucho como yo veía las cosas. Hay un cierto porcentaje de tu día que no puedes cambiar. Hay cosas que pueden pasar y tú no las puedes controlar. No te preocupes por lo que no puedes controlar. No te preocupes por lo que no puedes controlar. No te atormentes con ella, ¿no? Sé más feliz. Es la brujita dientona. Oye, Luis, yo cuando te faltaba el respeto. Dime, ¿cuándo yo te faltaba el respeto? Eh, un saludo a Costar. Ya, Joao, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Mi pollito, tu pollito, nuestro pollito. No. Oh, my God. Nunca dejen de brillar. Nunca dejen de brillar. Tienen que bañarse en escarcha. En escarcha. Y dejar su reacción. Porque así van a brillar mucho. Ahí va acercando la cámara. Es que se siente raro tener como que esto así. Duérmete ya. Dice ya no. Ya no. Es que no tengo sueño. ¿Cómo es? No, ya no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mentirita. Mentir. ¿Cómo estás, Llano? ¿Cómo te va? Hace tiempo no te veía. ¿Cómo que no? No que vi. No, no, no. Se paltea por los dientes. Por eso ya no hace zoom en la cámara. Pero si sus dientes son hermosos. ¿Por qué me molestan a mi grito? No, me paltea. No, es que esa vez me dijeron que este... Que te amita cuando sonríe. Parece un bebé con sus dos dientesitos. Oh, no, gracias. Gracias por esas... Gracias por esas 30 estrellitas. Consejo para una relación joven para mejorar el tema de los celos de una pareja. Ahí está. Poyito le va a pasar... No, creo que mejor tú porque tú sabes que yo... No toquen la pantalla. Yo no soy celoso para nada. No. No, Poyito no es celoso. Poyito es la persona menos celosa que conocí en mi vida. De verdad. Patito es más celoso que Poyito. Un hombre... Un hombre tienes que ser muy seguro de quién es y lo que tiene para poder estar con alguien. Porque en el momento en el que tú no eres seguro de quién eres y dónde estás parado, todo se tambalea. Si él no... Si él fuese celoso, por ejemplo... No, es que eso tiene que ver con el tema de las inseguridades. Sí. Yo soy una persona que tiene inseguridades. O sea, como todos, ¿no? Tenemos nuestros pros y nuestras contras, pero... Ya besémonos todos. A ver, ven. Pero no puedes ir con él. Ah, ya. Pero, este... Ya no se echó el video lo que estaba diciendo. Ah, que todos tenemos nuestras carencias, ¿no? Pero uno tiene que estar bien seguro y bien feliz y contento con lo que tiene. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Bueno, si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Además, si la chica te eligió a ti para estar con ella, pues te eligió a ti, ¿no? No, o sea, yo sí soy celosa. Eso sí lo sé. Ah, sí, Pryza, sí celoso. No es celoso, pero debe ser re tóxico, dice Luis Miguel. Si es que no es celoso, si es que no es celoso, es fácil. Bueno, tráiganme el sartén. Hazme un sándwich. Hazme un sándwich. Hazme un sándwich. Este, no, la verdad, pollito, no es celoso ni es tóxico. El problema está en mí. Yo sí soy celosa, pero no soy tóxica. No, no es tóxica. Yo no soy tóxica. O sea, yo soy celosa de que... Y el arrenegón. Ajá. Él es arrenegón. ¿Yo soy arrenegón? Sí, o sea, si hago esto... Pero ya no tanto. Pero ya no tanto. O sea, con los años, pollito se ha vuelto cada vez menos arrenegón. No, no, no se te vea. Con los años se ha vuelto cada vez menos arrenegón. Y más paciente. Y yo me he vuelto menos celosa. Más arrenegón. Más arrenegón. O sea, algo de Brisa me pegó a mí y algo mío se pegó a mí. Sí, cuando estás tan tiempo con alguien se les pega la personalidad del otro. Oh, gracias por estar entre estrellitas. Dice gracias, pollito, Cris. Gracias, Cris. ¿Qué hizo pollito para enamorarte, para apuntarlo, para decirle a mi crush? Me mostró lo sé en el chat. Es como que me dijo, oye, mira... No, fuera de broma. Soy pro player. No, fuera de broma, sí le dije, mira, aquí tengo un departamento solo, me pago la universidad solo y todo jugando. Sí, pero yo no sabía... Ay, es que tendríamos que explicarles todo el contexto. Yo no sabía de los eSports. Nada. Ya no sabía nada. Yo no sabía los videojuegos, no jugaba nada, ni Clash Royale, nada, nada, nada. Yo solamente estaba en la universidad, o sea. A mi bola, por un lado. Y cuando conozco a Pollito, es como que investigué sobre él y lo que yo investigué fue... Pollito se marquetea bien. Claro que sí. O sea, tú puedes vender un papel higiénico, pero si lo sabes vender... Sí. Pero yo cuando investigué sobre él, porque yo investigué, fue como... Fue como un... Él vivía solo desde chibola y se pagaba todo, trabajaba, pero era jugador profesional y todo su trabajo era en los videojuegos. Entonces, en teoría, yo sí sabía que él tenía dinero por videojuegos. Pero yo no estuve con él por dinero. ¿Investigar igual la cosa? Algo así. La verdad que sí. Pero yo estuve... Eso me sentía cosas. ¿Yo estuve contigo por dinero? No, no, no. No, porque se malinterpretan. No, pero es como una persona que ya estaba estable. Claro, o sea, yo cuando lo conocí, él ya era un adulto estable, o sea... Luego la pandemia nos destabilicizó. De estabilicizó. De estabilicizó. De estabilicizó. Pollito, pollito llenito. Es como pollito llenito. No, de verdad, ven en Instagram, si hay una foto mía. ¿Por qué nunca sale pollito? No aparecen los streams, pero él siempre está. O sea, él administra a Burylofsheet conmigo. Y él trabaja detrás de cámaras. Así, alto. Con las marcas. Sí, él se encarga de todo. Oh, gracias, Mauro. Gracias por la respuesta, no te preocupes. Pero en realidad, a mí, la primera vez que vi a Pollito, fue suficiente. Como para que me guste y yo implante ese interés de quiero saber quién es. Quiero saber quién es, quiero conocerlo. Pero yo me enamoré de él cuando lo conocí, ¿no? O sea, cuando él... Por dentro, por dentro. Debo jugar bien al FIFA. No, no quiero presumir, pero soy muy buena en buscar a mí. Sí, o sea, no puedo presumir, pero en el free... Ahí le gana. A ver, fue amor a primera vista. Cambiamos el tema. A Pollito no le gusta hablar del amor, es que muy desenamorado es él, ¿no? Es que... Es que siempre que estamos juntos nos preguntan eso. ¿Por qué no nos preguntan otra cosa? Oh, ¿cuántos mides? Sí, siempre preguntan cosas así. ¿Cuántos mides? 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 ¿Quieres preguntar cuántos te mides? Ya supérenlo, el tamaño, el tamaño es lo último que les van a preguntar. No, es que de verdad que hay, es como que, o sea, nosotros les contestamos todo, pero siempre nos preguntan lo mismo, como sobre nuestra relación, ¿no? ¿Por qué no nos pregunta sobre nuestra amistad? ¿Somos panas, Samne? Claro. Se han puesto a pensar en que yo soy la mejor amiga de Brisa también. Conmigo conversa, conmigo, o sea, de verdad chismeamos. Sí. Rajamos a otras chicas. Sí. Y yo también soy su mejor amigo. Claro. Praticamos de temas de hombres. Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, es gracioso porque, de verdad, nuestra relación es como, vamos a lo que necesitamos, ¿no? Si necesitas una amiga, pues nos ponemos a platicar y rajamos. Sí, sí, ya nos pusimos a conversar. No, hace poco, te conversamos de la Miss de Perú, de nuevo. Ah, claro, o sea, no sé si saben. ¿Y de qué se comentaría si no es eso? No, es que, pues, hablamos. ¿Nunca lo vi en cámara a tu esposo? No, él no sale en cámara. Por ejemplo, salió lo del Miss Perú Universo, ya pues, y yo estaba, no estaba indignada, pero yo tengo mis opiniones al respecto sobre quién podía ganar y quién. No, yo no soy Miss ni nada como para criticarlas, pero ese día yo estaba mostrando el apoyito quién era la ex Miss Perú, todas las Misses. Una Miss Perú. O sea, le mostré quién fue la mejor Miss Perú que hemos tenido y le dije, compara a esta Miss Perú con la que tenemos ahorita. Y entonces, este, cualquiera pensaría que eso hace una chica con otra chica, ¿no? Yo me siento, yo traigo a mi esposo, lo siento que eso fue, le digo, amor, mira. Y mientras estábamos comiendo, estábamos viendo. ¡Qué andré! Y ese fue a las 75 estrellitas. Muchas, muchas gracias. Qué lindo. Se te mandó un abrazo, bueno, hasta tu casa, bebé. El respeto mutuo y la confianza, si yo creo que eso es lo más importante. Respetarlo. ¿Saben en qué les va a ayudar el respeto en una relación? Que la relación dure. Cuanto más se respeten, cuanto menos vulneren eso de otra persona, más va a durar su relación. Porque una vez se pase ese límite... No hay fondo, de hecho. Tengan cuidado. Una vez que se falten al respeto, no hay cuando acabe. ¿Se deben enamorar a las chicas para que no lo... ¿Se deben enamorar a las chicas para que no lo muestren? ¿Sí? No voy a decir que sí, pero he bloqueado a muchas chicas en el stream. No, no, eso es mentira. Yo siempre pregunto cuántas brillitas van de pollitos en el stream y ninguna responde. Están baneadas. Es que igual, ¿de verdad? No, fuera de bromas, ¿sí las baneadas? Algunas que se pasaron. ¿Por qué? ¿Qué han puesto? Así como hacen comentarios a mí faltosos y las baneadas, porque dicen, oye, ¿qué es que es tu esposo? Lo vi en IG, yo no sé qué. ¿Es serio? Que se vayan a guardar sus comentarios a la basura, ¿ya? Yo que sí. ¿En serio? Sí. ¿Y yo por qué no sabía eso? Porque no tenías que enterarte. O sea, pude haber subido mi autoestima más 10. ¿Por qué te subido mi autoestima que el chica rando en internet te diga guapo? ¿Ah? No, pelea en vivo, ¿eh? Pelea en vivo. Solo quería ser sincero, no, pero estoy malo. No, Luis, no te preocupes, no te preocupes. Tóxica, te pesa muy bien. Que mi bosa no te lleva a jalar de intensidad. ¡Qué intensidad, Ani! ¡Qué intensidad! ¿No le ha pasado que está escuro y la ropa como que agarra forma humanoide? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí, la verdad que sí. Pollito, para ti... Espérenme. Pollito, para ti... No encuentro el comentario. ¿A quién debió ganar el Miss Perú? No puedo opinar sobre eso. No, es que no vio mucho. Vio lo que yo estaba viendo nada más. ¿Pero cómo se llama la Miss que me presentaste? Quiere más autoestima y ya te tiene a ti que inconforme. Hades, está bromeando. Oye, de verdad. Es que ese es el tema. No, no, espera, espera. Esa fue una muy buena respuesta. ¿Cómo se llama? Hades. ¿Hades? Hades. Hades. Como el dios de limpiarme. Hades. Esa fue una muy buena respuesta. Tienes razón. Tienes mucha razón, amigo. Disculpame. ¿Le estás dando la aprobación que buscaba? No, es que no lo había visto así. Brifo decirle a Guapo Pollito, soy su fan. No, no digan eso, chicos. Por favor. Si ni me han visto. Gracias, Adrián. Qué lindo. Muchas, muchas gracias. Qué bonito. Jack, no. O sea, siento que a veces las personas entienden. Yo debería poner hashtag humor o bromita en el directo cada vez que prendo. Humor gamer. Humor gamer. ¿Por qué? Bromita gamer. Siento que cuando hablamos de algo piensan que es de verdad. Muy literal. Muy literal. Lo toman muy literal. No, no, no. No se tomen todo muy literal, ¿no? Por favor. Porque. No. Porque, qué sé, o sea, no todo es tan en serio. Yo voy a ver Weeplash. Oye, te voy a ver Weeplash. Ay, es una muy buena película. Sí, o Bromita. Claro, es Bromita. Me gustaría verlo jugar en un directo tuyo. Y por qué en el mío. Veo en el suyo. No, mentira. Ya, el prendo mañana. El prendo mañana. Si era pro player. No sé si se diría. ¿Quieres, pero todavía? Una vez pro player, siempre pro player. Somos millennials. No. Generación cristal. Generación cristal. Poco a poco se está empezando a volver papel higiénico. Sí. No, es ya como que papel higiénico mojado. Cada vez son más frágiles. Ahora le respiras y ya te denuncian. Sí. O sea, yo soy cristal. Yo sí soy cristal. El mío pertenece con todavía la generación de piedra. Sí. Porque los hombres les preguntan cómo están y te decíamos que estamos bien. Estoy bien. Puede estar cortado sangrando y él. Estoy vivo. Estoy vivo. Me gustaría seguirlo. ¿Cómo es su nombre? Es pollito y jonito. Con doble L y jonito. Es con higiénico. Pollito y jonito. Sí. Es que no sé. No me sale este para comentar. Ah. Ah, no, acá está, acá está. Pollito y jonito. Pollita y jonito. Pero no tengo fotos. Pollito y jonito. Ahí está. Lo voy a fijar. Yo soy cristal. Yo no es que sea cristal. O sea, yo soy cristal. O sea, yo sí me tomo las cosas personales. Pero ya tantos años con este hombre ya me aprendí a no tomar las cosas personales. Porque sus bromas y cosas. Comentarios van bien. Comentarios van bien, ¿no? Claro que sí, higuitos. Se me antojó el chocolate. Bonitas cortinas. Tengo que plancharlas. Tengo que plancharlas. Están como... Las compré y las puse. Poco a poco, ya. Somos jóvenes. Aún no sabemos esto de las casas. Nos hemos jugado ocho veces, ya. ¿Cuándo jugamos Tumbleguys? ¿Qué es eso? Creo que como Fall Guys. Fall Guys está gratis. ¿Sí? Jugamos a Manuel, ¿no? O sea, ya lo tenemos comprado. Es el jueguito de los monos empujándose. De los frajoletos. Los frajoletos. Mañana juegamos Fall Guys. Mi pollito, tu pollito, nuestro pollito. Oye, Kevin, quieres que te metan, ¿no? Así como se metieron allá a tu casa. Es que ayer se metieron en su casa y entraron con llave. ¿Cómo? O sea, no sabe cómo, pero el choro tenía llave. Ese era el choro... Ese era el choro que parecía familia. Era el choro con hacks. Era el choro que parecía familia. El choro que parecía familia. Sí. En esta nueva casa ya se quedan unos cuatro o cinco años. Porque Patito tiene que crecer en una nueva. Ajá. Sí, la verdad que sí. Dani, no hablo de temas políticos. Hola, Rodine, ¿cómo estás? Rodine y Silva. Eso es su apellido brasileño. Silva. Sí. Will está con saudades du Bocet. Sí. ¿Cómo le contesto? Eh, mucho obrigado. ¿Cómo te dice? Eh, Will está con saudades du Bocet. ¿Quieres que te entiendes un saludo a Will? Saludito para Will. Salud a Argentina. Somos programa los dos. Eh, choro con llave. Todo es el vecino. Es choro con hacks. Choro con hacks. Es choro con hacks. Choro con hacks, era. La política me... ¿Qué, André? No hablo de política. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? ¿Qué venís? Oye, oye. ¿Qué tal, Dani? Yo tampoco quería saber. O sea, me pregunto por política. Política. Ya tengo su... ¿Será buena hora para pedir pizza? Es muy tarde. Hay comida y me muestran lentejas, Chad. No. Aunque sí me gustan las lentejas. Pero preparamos huevito. Porque ya es tarde. Ya no hay huevito. ¿Ya no hay huevito? ¿Sabes cómo está el huevito? Ayer lo preparaste tú. No, quedaban cuatro huevitos. No. Hay más huevito. Mi meña no compro. Hay delivery hasta ahora. Creo que ya no. Creo que ya no. ¿Qué es? Ya a las 12. Ah, no, no. Sí, ya no hay nadie, nadie. ¡Opa! ¡500 estrellitas de Luisito! ¡Pidamos pizzas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí en tu estrellita Luisito! ¡Luisito! ¡Súper frío! ¡Muchas gracias! ¡Me emocionado! ¡Gracias, gracias Luisito! Lenteja tarde no se aconseja. Acabo de hacerlo. ¡Ay, no! ¡Puedo cagar! ¡Ay, pochín! ¿Cómo han pensado educar a su hijo? Es muy importante. Mira, yo no tengo un hijo. Todos los días. No hay un solo día que no vas investigando nuevas formas para que el bebé tenga mejor desarrollo, aprendizaje, todo, 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 todo. Y Brisa también por su parte. Sí, pero si me preguntas en stream yo te voy a decir ¡Ah, no sé, Rosita! Ah, claro. No, sigo esperando mi pizarra. ¡Luis! Sí te había dicho. Es que no encuentro el conector de la luz. Sí te dije, ¿no? O sea, ¿puedo poner la pizarra con tu nombre? ¡Muéstrame el adaptador! Yo lo busco. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Muéstrame! Quizás lo tengo y no te he dicho. Porque me falta el adaptador para que se conecte. A ver si Poito me ayuda con eso o voy a una ferretería y lo consigo. Puedo poner tu nombre, pero no va a brillar con luces. Entonces tengo que conectarlo y no encuentro el conector. Aprende mejor si tiene un buen profe como yo. Dice el de André. Ah, bacán. No, ¿cómo era? Ah, ya me diría cómo era. Era como que, ah, chévere. Oh, mírame. Ahí era. Me refiero a que es pesado. Hay que tomar algo caliente. ¿Qué pensaron? ¡Oh, un pesito! Un grande el pollito. Sí, si es que el pollito ve el adaptador, seguro me ayuda porque no encuentro. Lo quiero poner hace tiempo. A mí me gustan las luces. Como si no lo cuentan, mi cuerda está lleno de luces. A ver. ¿Qué pasó? Gente, no vean Buzz Lightyear. Me besé con mi compa como cuatro veces. No te pases. A ver. ¿Debes jugar a un gran nivel teniendo un maestro como tu esposo? Me entrenó hace un tiempo y se veían resultados. ¿Con quién hijo eso? Luis Miguel. Luis, muchas gracias. Sé que quizás no me has visto jugar, pero juego muy bien. Tengo un muy buen aim. Sí. Es como, nadie le dan en puntería. Entonces, él me entrenó. Si es que yo tengo buena puntería, es porque desde el principio que jugué videojuegos, él me entrenó. Pero hubo un tiempo que ya lo dejé de practicar, dejé de hacer más una médica jugar porque veía los juegos ya como algo muy serio y ya no me gustaba. Eso de ser pro player es bollero. Viloji es más jugadorita. A ver. Un saludo a Will Santos y que va de nuevo al cine, compa. Sí, se va de nuevo al cine porque otras cuatro veces quiere. Doctor Strange sale después de mañana. Y lo vamos a ver. Así que si no tienen Disney Plus lo pueden ver en el cine y si no lo hacemos por disco. Sí, si no lo vamos a ver por disco. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¡Otra! Mientras, no, 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 pollito. A ver, a ver si me enchufas esa pizarra. ¿Qué? 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 Luis, ese comentario fue muy mal interpretable, créeme. ¿Qué te enchufa la pizarra? No me voy a enojar, solo por qué no me gustó. A ver, enchúfame, dice la vida rara. Allá, allá, allá. Romita, dime. Romita, dime. Muchas gracias por esa estrellita, Luisito. Muy gracias. Se extrañan los michis en los streams. Sí. Ay, hola, Thor, ¿cómo estás? De nada, panita, nunca dejes de brillar en lo que te gusta. En Uruguay apreciamos mucho lo que hacen. Acá no hay grandes jugadores como vos. ¡Aww! Qué bonito. No, no me digas eso porque ya no hago nada. O sea, no compito. No, pero vamos ya. Lo pensaste, pollito. Lo pensaste, dice Luisito. Lo imaginé, ¿sabes? Hay un imaginario de eso. Sí. Bueno. Ese Luis es millonario, Luisito. Luis es un hombre de mundo. Él viaja por el mundo. Ese es chaval, Luisito viaja mucho. Eso me gusta. Yo quisiera viajar. O sea, sería lo que yo quisiera hacer. Este, mucho, sería viajar. ¿Qué viajamos? Yo con un patito sea más grande. Vamos a irnos al niño. ¿Cuándo cine con los seguidores? Y, los podemos ver por Discord. Buenos días, cimpancita. Mohamed me encanta porque antes me decía, buenos días, cimpancita. Cuando estaba embarazada. Y ahora, buenos días, cimpancita. Buenos días, cimpancita. Sí. 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 Hola, Kendri. Luis, aceptas un sobrillo. Sí, pero diles cuántos, cuántos, este. Ya llevas dos días jugando just dance. Ah, sí, les dije, me arden las piernas. Podría jugar ahorita y debajo el limpo, que ellos no escuchen, pero que vean, porque me esfuerzo. O sea, sí me gusta mucho just dance. ¡Hola! Hola, ¿cómo puede ser que me conoces tanto si solo te escribo una vez al mes? De todas maneras aprecio. El aprecio es mutuo para tu familia también. Bendiciones. Luis, gracias por estar diciendo que te encantas, trillita. Es que yo trato de platicar con ustedes. Y sé que no vienes muy seguido, pero cuando vienes, siempre te quedas un rato a platicar. Y bromeas, hablas conmigo. Entonces, eso yo lo aprecio. Por eso es que recuerdo todo lo que me dices, porque eres un amiguito, ¿no? En cambio, si viene alguien, pues viene una vez al mes, y esa vez al mes solo dice hola, o cuánto mides. O eres peruana. O eres peruana. O mándame saludos, o sea, es como que... Acá yo voy a tu casa, te toco en la puerta y te digo. Hola. Mándame un saludo. O diferente, te veo por la calle. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Sí, o sea, es lo que no sé. A mí me gusta que me hagan platicar y tú platicas mucho, eso me gusta. Eso me gusta. O sea, me gusta mucho platicar, pero algo hago stream, ¿no? Oye, ¿y estos recién peleaban? Sí. Sí. Es que al inicio ni te mandaba estrellas. Es que, Luis, yo agradezco muchísimo el apoyo, de verdad, créeme que para mí es... me alegra muchísimo cuando apoyan de esa manera, pero no es necesario, o sea... Esto no es por dinero. Esto no es por dinero. Esto no es por dinero. Por eso, antes igual te leía, igual te tenía mucho cariño, así dones o dones. Es decir, cuando empezaste a donarte, lo agradezco mucho, pero a ti te aprecio como persona y como amigo. Esto es porque creemos en que todavía se puede crear una comunidad y un streamer que de verdad se preocupe por todos los que están ahí, no solo por los que donan o por los que no donan. Sí, porque ahora la gente piensa que puede comprarlo todo. Atención. Por ejemplo, comprar atención, exacto. Hoy día me escribieron también en comentarios y me pusieron, ¿qué hay así que alguien te paga por hacerse cogidas en los pies? Y yo, o sea, ni por un millón de dólares, me permití que alguien me daba cogidas en los pies. O sea, tú sí, yo no era caquillo, pues no era caquillo. No, me hace pipí. Ay, ay, ay. No, 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 no. Tu valor a lo que tú tienes, coño. Tu valor a lo que tú tienes, coño. ¿Coño de la madre? ¿Cómo era el que me habías dicho? Coño de su madre. Coño de su madre. ¿Quién de los dos toca la guitarra? Yo ni pache. Pero la guitarra que sacan a casa es mía, la suya viene. Bueno, sí, él me la regaló. Sí, yo le regalé esa guitarra. Él me la regaló. Un día la llevé al centro comercial y la metió a un, este, que ella no sabía. No, literalmente fue así. Yo me acuerdo clarito. Fue el día que me tatué. Porque él me levantó y yo me levanté con pollito así a mi costado. Te tengo tres sorpresas. Ay, antes estaba con loco. Tres sorpresas. Y yo dije, o sea, yo me lo maté feliz. Ay, me encanta la sorpresa. Pero no me aguanto. Yo quiero que me las hagan ya. Entonces, este, fuimos a, a, al blogger y me dijo, ya, te va a encantar. Vamos. Sí, puedes decir algo. Y entró, y entramos. Fuimos a Plaza San Miguel. Te le encanta la sorpresa. Te le encanta la sorpresa. Exacto. En verdad, es cuando tu contenido. Además de que no es fácil comunicar tus ideas. No para todos. Trato de ser un poco como, tener un filtro, ¿no? Para, para, para platicar. Porque no quiero que nadie se siente ofendido. No quiero que nadie se siente ofendido. Y yo soy con ustedes tal y como soy. Pero no, no hablo de ciertos temas, por ejemplo, para no incomodar a ciertas personas. Entonces, este, espero que se diviertan y disfruten el directo, ¿no? Bueno, la cosa, déjalo que Poyito explique ya. A ver, que freio fue. ¿Qué cosa? ¿Cómo fue el día que me tatué y me regalaste? No, tú, Dito. Porque yo, la verdad, no lo expreso tan bonito como tú. ¿Verdad que es muy bonito, Dito? Bueno, la cosa es que me levanté con Poyito ahí. Y entonces me llevó a hablar a San Miguel. Y me dijo, amor, voy a compartir algo que te gusta. Y yo, en mi cabeza, que me gustan muchas cosas. No, primero te tataste. Ah, primero me tataste. No, me llevo a un restaurante. Vamos a comer. Y en el restaurante me dijo, ok, piensa, ¿qué te gustaría llevar en tu piel toda tu vida? Y en ese momento ya supe que era un tatuaje. Y me creé como que, él sabe que toda mi vida quería tatuarme, pero nunca tenía como que. Si es que él no me lleva de sorpresa, no me voy a tatuar. Y ese día, mi suegra me odió. No, no te odió. Fue como un, él te llevó. Poyito, el día de que pongas la pizarra, sabré que eres tú. Y te habrás ganado una chela. Yo mañana lo hago. Mañana lo hago. Compartimos esa chela juntos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Entonces, este, sí, Poyito lo va a arreglar, él siempre me ayuda. Es perdón, a mí se me olvida que vive. Entonces me llevó y me hizo mi tatuaje que se tiene acá. Y ese mismo día, él se hizo este de aquí. Ya se lo completó porque ya lo tenía. Pero tenía este, se lo retocó y se hizo todo este. Todo bonito, todo bello, su brazo. No, no, suéltame, ni estás mirando nada. No, 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 no. No, hó Arya, no, 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 no. Y luego, no, 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 no. No, 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 no. Entonces, este, y luego, fuimos, mientras yo estaba ahí con herida fresca. Con el tatuaje recién hecho. Fuimos y me compro una guitarra, me compro el amplificador, me compro los cables, el pedal, me compro todo, 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 todo. Este que está ahí, es una Jackson Me compró toda mi guitarra para Para que yo aprenda a tocar Y poco tiempo después nos encontramos que yo estaba embarazada Entonces no podía tocar con la pancita Pero ya no estoy embarazada Así que él está mandando a traer su guitarra Mi Gibson Que es una Gibson, yo tengo una Jackson Él tiene una Gibson, con su amplificador Su pedal y todo, para que ambos tengamos Nuestras guitarras Y vamos a hacer la banda más pro El barrio Ya tú sabes Quiero llevar en mi piel un tatuaje de micrófono Por eso ya lo llevo tatuado en el alma Hola Marcelo Llano Dice Una pregunta, ¿quién te lo alimenta? Sea con todo respeto, yo feliz Me gustan las preguntas Mejor que sean dos Un coño adamada Ya pero también cuéntales Cuéntales que hiciste ese fin de semana ¿Qué hice ese fin de semana? Cuéntales que ayer te quería salir Ayer me pasó lo bien raro ¿Sí saben qué significa momovazo? Sí sé, pero no lo vemos de esa manera Lo vemos como una frase graciosa ¿No has escuchado cómo hablan los dominicanos? Los dominicanos son así muy graciosos O sea, tenemos amigos dominicanos Mis mejores, o sea, un muy buen amigo mío se llama este... Marco Marco Anarquí Él es de la República Dominicana pero vive en Estados Unidos Y él siempre me decía Coño, ¿qué está loco? Coño, ¿qué está loco? Mamahuebazo, pollito Mamahuebazo A ver... ¿Sabes qué? Creo que también me quedó enganchado tu stream Porque me ayuda a no pensar tanto tiempo en el trabajo Pero bueno, ahora debo dormir que mañana me voy a otra vez a puno No Oh my god, qué frío Qué frío Abrígate Abrígate Ahorita que está haciendo una oleada de frío Ahorita estamos con una oleada de frío, Luisito Sí, abrígate, por favor Bien, tatuajes con ese... Con que has elegido el camino de la perdición Todas estas madres Sí, sí, mamá Soy... 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 Estoy toda pinta rejeada No, hijo, esto ayer Ah, no te conté Yo tengo algo Que... Que me... A mí me gustan las cicatrices ¿Ok? Me gustan las cicatrices Me hacen como... No sé, recuerdos Son tatuajes que no sabés qué forma iban a tener Pero te hiciste Exacto Yo, por ejemplo, tuve un accidente de bebé De chiquita a los dos años Y me quemé el pie ¿Ya? Y tengo... Fue una de quemador de tercer grado Y tengo una cicatriz, ¿no? O sea, me operaron varias veces Ajá Una cicatriz grande Sí, tengo una cicatriz grande Que abarca prácticamente todo mi pie ¿No? Entonces, este... Ay, me da risa Yo dije ayer Y mi hermano cuando yo era chiquita Me decía que era una pizza O sea, porque parece que es un chaval derretido Que me decía que era una pizza Y ayer yo agarro y le digo a mi mamá O sea, y a todos mis hermanos Como que, ah, sí Y me quiero Porque mi hermano me preguntó No sé si quieres tatuar otra vez Y dije, sí Yo me quiero tatuar todas mis cicatrices En el pie Y me voy a tatuar una pizza Y mi mamá ¿Qué? Brisa ¿Cómo te vas a tatuar una pizza en el pie? Eso te va a marcar Imagínate Te pones sandalias Se te va a ver ahí Toda una mancha toda fea Y le dije Mamá, la mancha toda fea Ya la tengo Me voy a hacer una pizza chiquitita al costado Nada más en referencia Soy piso ¿No? Pero mi mamá Vas a hacer una mancha toda fea en el pie Y una mancha toda fea Ya la tengo Eso sí te vio doler y mucho Tenía dos años Ah, otra cosa que a ti ya te había contado Pero que me hizo pensar mucho en mi personalidad Ponte un tatuaje en el incisivo derecho Este es gracioso Soy activa Soy activa interna Me voy a poner doble temático Este, algo que me hizo pensar bastante en mi personalidad Es que yo siempre he sido así De sonriente A pesar de todo Mi mamá me dijo Que yo ya te había contado incluso Después de que me quemé Este, yo dormí Y cuando me levanté de mi siesta de bebé O sea, tenía dos añitos Yo estaba recién quemada Con una herida abierta en el pie En la pierna y en la cabeza Y a pesar de eso me levanté Lo primero que hice fue sonreírle A mi mamá y a mi papá Entonces mi mamá se grabó eso en la cabeza Dice que mi sonrisa le dio una paz Este, incalculable Después de haber pasado tanto miedo En tanto dolor Pensar que yo estoy sufriendo Que me está doliendo Lo primero que hizo en mi Fue que le sonreí Es una sonrisita de bebé Entonces eso me hizo pensar en que No sé O sea, desde chiquita siempre sonreío A pesar de todo Es como un Se puede salir adelante Y sí lo hice Caminé Caminé Después de un año Tuve rehabilitación Un año Y volví a caminar Los tatuajes es lo único Que no me gusta del directo Pero respeto Si ustedes son felices Así o sea Bueno Gracias, Miguel Muchas gracias O sea, mi mamá la verdad Detesta los tatuajes Pero muchas gracias Gracias por respetar Exacto Gracias por respetarlo Mi mamá no le gusta Para nada los tatuajes Pero Ella respeta Que a mí me encanta ¿No? Eh Gracias Junior Hola Robertito La vida hay que tomarla así Con alegría Exacto Tratar Exacto Tratar Hola Junior ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido Ay, ¿cómo era esto? Había un meme Era este Hola Buenas tardes No ¿Quién tú eres? Ay, me olvidé No me ha dolié ¿Por qué me olvidé? Ya me salió Era La primera Ella se despertó Hola, mi amor Hizo una vuelta Como de película de arroz Así Y se está quedando Dormiendo Tu bizcochito Tu bizcochito No, era En primera ¿Quién eres tú? En segunda ¿Qué haces aquí? Y en tercera ¿Qué te importa? Algo así Sí lo has escuchado, ¿no? Uh-huh Sí ¿Quién tú eres? Tu bizcochito No, todo es fácil Tu bizcochito No, tú eres tú bizcochito ¿Quéукchito? Y yo soy yo Un loco Un loco Un whistle El sábado Un loco Un loco Un loco Un loco Un loco que andry gracias muchas gracias yo no me voy a tatuaje porque le tengo miedo a las agujas a las agujas y reinidosa yo también le tengo miedo a las agujas pero si es que estoy ahí y ya ya estoy sentada y al elegir el tatuaje todo me quedo por más que me duele de verdad si ya es tardesito su sonrisita está con la sonrisa durmiendo pregunta seria ya le salieron los dientes a patito hay veces que le empiezan a salir desde los dos meses hay veces que desde los dos meses ya le salen los dientes patito ya tiene tres meses y medio y ya empezó a salivar un montón eso no necesariamente quiere decir que le van a salir los dientes pero si lo veo queriendo morder cada cosa que tiene en la mano incluso su mano se mete toda la mano a la boca se atora, la saca, la mira y vuelve a atorarse entonces este parece que ya le van a empezar a salir los dientes pero todavía no tienen ni una todavía no han empezado a salir pero tal vez ya estén por empezar en cualquier momento eso pasa en cualquier momento y es incómodo para ellos porque es claro les pica les molesta pero le voy a hacer paletitas de leche materna para que sea es como un helado pero ahorita está haciendo mucho frío ahorita no se lo haría sería cuando va más calorcito hoy es noche de free fire creo que la noche se presta para ver películas de terror le pones chupón a veces no tiene dos chupones pero ni lo he usado pero ni lo he usado osea se lo puso un par de veces pero no lo hemos usado si desde que lo compramos lo hemos usado dos veces porque no, no le gustan es como que se lo estén acostumbrados como que está bien bien este cansado porque si es consciente no los usa entonces para que ponérselo si es que no es como que está queriendo dormir se está en su mecedora y está así así está con su que está sonriendo se cae de sueño está muriéndose de sueño y se sonríe mientras se consigue calefacción no, no, no tengo calefacción pero mi departamento es bastante cálido osea si abro la puerta se hace frío pero en un momento está calientito como que absorben mucho aire no, alberto, depende hay chupones que no no hace que chupen aire pero igual que los biberones hay biberones que tienen una inteligencia que hace que no chupen aire pero igual si tienen gasillito se les saca tu me ves super happy en mi negocio pero una noche así como esta sin nubes me perdí y llegué al otro día a acampamento eso ya es un momento en los que el estrés te hace ver cosas en la noche Luis pero relájate es que no me gusta pensar en que en que estás pasando a la noche tú relájate hay que pensar en cosas bonitas saludos a todos y a todas Israel ¿cómo estás? bienvenido bienvenido pobrecito tiene muchos sueños no, es que estaba durmiendo hace rato pero duerme y se levanta bosteza e intenta volver a dormir entonces se muere de sueño y está así sonríe sonríe es la verdad este muy bonito muy muy bonito me hace muy feliz me han dado ganas llorar ah, gracias Nixon hola los pemes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bienvenido bienvenido ya voy una hora en stream ¿qué viste? ¿qué viste? estamos una hora acá mi mano se congela por tenerla fuera de la cama tanto frío hace en tu casa gracias Saúl, muchas gracias me gustaría ver ah, que me encantaría poder mostrarles pero es como está muy chiquito está muy chiquito ¿cuál es el secreto para quedar igual después del embarazo? no estoy igual ¿no? he cambiado mucho ¿puedo irte a cambiar? no este creo que depende depende del embarazo depende ya hace un rato no Pablo el tiempo se pasó muy rápido sí yo me acuerdo todavía cuando no les había contado que estaba embarazada y ahorita mi hijo tiene va a cumplir 4 meses ¿qué es? el tiempo pasa demasiado rápido asusta es bonito pero asusta pensar que no me voy a dar cuenta y ya va a tener 10 años va a querer tener novia o se va a pelear en fiestas pero no te solapo descansa, Mohamed hola, pic, teatro ¿cómo estás? que felicito no si tus ojos decían hace rato lo que acabas de afirmar ser padre es otra experiencia definitivamente que felicidad por ustedes el patito será tan bueno en la medida que su matrimonio crezca con su amistad amor, confianza y respeto muchas gracias es que siento que tienes razón si es que nuestro hijo crece viendo como nosotros nos tratamos viendo como nosotros nos tratamos con respeto con amor con mucha confianza o sea si él crece viendo eso con los valores bien bien marcados aquí en casa no me preocupa que sea una mala persona de verdad hola, Fede gracias por esas 75 estrellitas muchas gracias ¿y pollito cambió después de que nació patito? sí yo también cambia todos cambian después de tener un hijo después de crecer siempre hay etapas en tu vida en las que cambias mucho nosotros en cada etapa que hemos tenido hemos cambiado ay, Kendri gracias Manuel voy a darle un piropo a pollito a ver a ver ¿qué te metió en la voz? patito patito no te preocupes yo te presentaré las patitas más guapas por elito quiere que te metas la voz activando moca de loca me gustaría mostrarle mi estrellita sí, es muy tierno puedo mostrar su manito su manito cosita hermosa ya se levantó arriba arriba abajo se está estirando hola mi amor qué dice pollito se merece su patita tóxica amor qué opinas de que mi de que patito va a tener hijo me voy a me voy a me voy a tener novia en algún momento claro que sí y la voy a tener que tomarse sí vamos a tener que domcerla y le voy a decir hijo si es digna y si no es digna vamos a hacer la señal de otra mi amor otra esa no juega al forno pollito si no es chica gamer la convierto no hace eso brisa no hace eso hashtag humorcito por favor no hace eso no hace eso empezó la pandemia dónde vamos a salir sí es que no había nada no había de otra no había de otra no había de otra para divertirme tenía que jugar va a ser un desgraciado no no va a ser un desgraciado yo lo voy a cuidar no no va a romper ningún corazón el tío alberto lo recogerá de las fiestas a ver pollito pa ti a ver espérate quiero leerlo bien si como lo mueves lo bates hazme guacamole los aguacates con todo cariño guapasán el piropo medio turbio para pollito no Luis no me molesta no me molesta o sea es broma incluso que decir que tengo celos de que algún día va a tener novia ¿no? es broma no sé tu mente es tan en serio tranquilo ya reconoces sus pies ya reconoces sus pies está viendo sus pies Luisito descansa tengo una muy bonita noche y mucha suerte mucha suerte la prueba de iniciación será una partida forma claro imagínese una chica patito trae a una chica a la casa hijo si me gana y yo le voy a no 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 pvp con mi mamá si le ganas a mi mamá pasa pero si le pasas si le ganas a mi papá no le pasamos se volvió loco hola mi amor bueno brillitos ya llevo una hora aquí con ustedes una hora exacta una hora de un minuto gracias por haber estado con conmigo con pollito y con patito esta noche espero tengan una muy bonita noche y ya los veo mañana a las 2 de la tarde 2 pm estoy con ustedes tengan bonita noche chao chau chau